Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Red Bull porque Red Bull ahora se plantearía dejar la Fórmula 1 por la Le Mans para el año 2021 y bueno, el equipo de las bebidas energéticas podría destinar sus recursos a la resistencia si el futuro de la Fórmula 1 no le convence, pero bueno, no sé qué va a pasar en 2021 si Red Bull va a dejar para ese año la Fórmula 1 y cambiar por el Mundial de Resistencia o en otras palabras Le Mans, pero bueno, vamos viendo con el tiempo qué es lo que va a pasar y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao